Fue una candidatura, tengo que decirlo, muy pensada y donde hoy me siento, no te diría como pez en el agua, pero sí creo que tenemos las herramientas jurídicas, mentales, estructurales para atacar algunas cuestiones como los contratos leoninos que se dan. A veces se firman contratos sin pensar en el daño que se le está haciendo al municipio. A veces se firman contratos, nosotros le llamamos más por el negociado y menos por el beneficio a la población. Y entonces necesitamos cerrar, cancelar esa chorrera de plata que hay en el municipio. ¿Para qué? Para que el dinero que tenemos como municipio se pueda transparentar, se pueda gestionar. Por eso una de las primeras propuestas que tenemos es la del gobierno electrónico.